Yo tengo el Dios que es poderoso y cuida de mí Transporta montes y hace lo imposible acontecer No hay barreras que puedan impedirme de avanzar Pues sé que Él está conmigo jamás me dejará Yo sé, fue el que me dijo que sólo hay que pedir Y la victoria muy pronto vendrá Pues Él prometió Yo voy a pedir con mucha fe y decidiré Yo sé que venceré Pues sé que mi Dios cuida de mí Yo voy a pedir con mucha fe y decidiré Yo sé que venceré Pues sé que mi Dios cuida de mí Yo tengo el Dios que es poderoso y cuida de mí Transporta montes y hace lo imposible acontecer Yo sé, no hay barreras que puedan impedirme de avanzar Pues sé que Él está conmigo jamás me dejará Yo sé, yo sé Yo sé, fue el que me dijo que sólo hay que pedir Y la victoria muy pronto vendrá Y la victoria muy pronto vendrá Pues Él prometió Un poquito vendrá Yo sé, yo voy a pedir Yo voy a pedir con mucha fe Y decidiré Yo sé, yo voy a pedir con mucha fe y recibiré Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Cuida de mí, yo voy a pedir con mucha fe y recibiré. Yo sé que venceré, pues sé que mi Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. ¡Gracias!